Hola, hoy vamos a reflexionar sobre cinco películas relacionadas con matemáticos, científicos en su mayoría. Comenzamos. La película El código enigma. Esta película nos habla sobre Alan Turing, matemático que ha revolucionado las matemáticas y gracias a él existe lo que es las computadoras, la computación. Obviamente ha tenido colaboradores que se puede ver, en la película. Para entender el asunto de la película desde el aspecto más matemático, el objetivo era descifrar lo que decía una máquina, una máquina que utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, descifrar, ese era su objetivo, su trabajo que tenía que ser Alan Turing. Entonces para desarrollar ese trabajo, él diseña otra máquina, una máquina, para poder descifrar los códigos que mandaba esa máquina que utilizaban los alemanes. Entonces, ¿cómo ha hecho? ¿Qué parte matemática se ha podido desarrollar? Él ha desarrollado lo que es una especie de programación, una máquina que ayuda a hacer cómputos del objetivo de Turing. Y va solamente a dos conceptos. Uno va a ser el número uno y el otro va a ser el número cero, lo que aparece el código binario. La máquina, con esas dos posibilidades, ha empezado a poder descifrar la información que mandaban los alemanes. Y esto, ¿cómo ha revolucionado las matemáticas? Esa idea que ha hecho Turing. La idea de Turing era crear una máquina que compute datos, que compute números. En otras palabras, que recopile números y los interprete. Hoy en día, muchas máquinas hacen eso. Las computadoras, ahora los celulares. Con la inteligencia artificial, se ha dado un paso más amplio en este punto en donde se pueden recopilar grandes cantidades de datos. Pero todo ha comenzado con lo que es el cero y el uno. Inclusive hay carreras dedicadas exclusivamente a esa rama de las matemáticas. Ahora vamos a ir a la siguiente película. Una mente brillante de John Nash. Esta película la vi en la universidad. Un docente nos hizo ver y yo después de la película era algo así, medio asombrado, no sé. Me cuestionaba durante esos años y decía con todas las personas que he hablado, ¿habrá sido real? O sea, era tan impactante la película que por eso inclusive dudaba con quién hablaba, ¿no? De esa manera me impactó. Volviendo al tema central de la película en el aspecto matemático. John Nash ha ganado el premio de Nobel de Economía. ¿Por qué o qué es lo que ha hecho John Nash? Entonces, en el aspecto económico hay lo que es la ventaja competitiva. O también podemos hablar de que John Nash buscaba de que todos ganen. Que sea un ganar-ganar para ambas partes en una negociación. El equilibrio de Nash, ya no es. Para que tú me entiendas, más o menos es lo siguiente. En el dilema del prisionero, si manejamos el dilema del prisionero, hay una posibilidad en que las dos personas pueden ganar. Pero lamentablemente nosotros como personas decidimos en base a lo que la otra persona está haciendo mal. No esperamos que la otra persona esté haciendo el bien por temas de experiencia, etcétera. Entonces, al hacer eso, ambos obtienen el peor resultado. Si nosotros analizamos las probabilidades, no se puede encontrar lo que es el equilibrio de Nash. En cambio, si se aplica el equilibrio de Nash, ambas partes estarían ganando. O sea, es un ganar-ganar. Es la mejor posibilidad que ambos ganemos en una negociación. Y eso obviamente en la economía ha causado un gran efecto y pues ha evolucionado, ¿no? Utilizando las matemáticas, se hizo evolucionar lo que es esa parte de la ciencia económica. La siguiente película, El hombre que conocía el infinito. Estamos hablando de Zamanujer. Al ver yo la película, dije, pucha, otra vez, es como el mismo caso de Alan Turing y también de John Nash. El conocimiento puede llegar a cualquier persona sin distinción de raza, sin distinción de género, sin distinción de nada. O sea, el conocimiento llega y ya está. Y lamentablemente a veces las personas no queremos entender eso y queremos ver a alguien, no sé, pues no sé que en nuestra mente cómo nos imaginamos a una persona que tiene amplio conocimiento. Entonces es el caso de Zamanujer, donde él descubre varias cosas, ¿no? Los números primos de Zamanujer, otros teoremas más que él ha desarrollado, pero cuál era el problema. Él no podía demostrarlos. Y entonces, en esos años, ¿no? La gente creía que todo sea demostrable, ¿no? Actualmente igual hay algunas personas bien cerradas, ¿no? Hay algún concepto, alguna teoría en matemáticas donde quieren, o alguna fórmula que se requieren que se demuestre al pie de la lectura. Pero no olvidé el nombre de ese científico donde él dice que no todo se puede probar. Hay cosas que no se pueden probar. Entonces, de esa manera Zamanujer ha hecho mejorar las matemáticas. Él ha trabajado en series de todo tipo. Entonces, en esa película va sirviendo como de la nada. O sea, él no tiene una metodología ortodoxa para resolver ejercicios. O sea, él de su mente nomás saca las cosas y lo resuelve. Y es increíble. Y también esa película te ayuda a que tú te animes. Si te gusta la ciencia, continúe. Sin importar cómo sea tu aspecto físico, tu género, la ciencia, pues, llega, ¿no? Así, como el talento en el fútbol, igualito. Siguiente es la película de Gauss, ¿no? Midiendo el mundo. Dejando de lado las otras cosas que no me han gustado tanto de esa película, podemos hablar cómo... En esa película se aborda cómo era la vida de Gauss, ¿no? Desde su nacimiento hasta, pues, su muerte, ¿no? Y también de otra persona más que navega todo el mundo. ¿Yo qué hubiera querido que se hable en esa película de Gauss? ¿Cómo ha desarrollado sus formas? ¿Cómo ha desarrollado sus principios? Que lo explique como en las demás películas se puede ver, digamos. ¿Qué ha propuesto Gauss para las matemáticas? ¿Cómo lo ha hecho? Esa pársita no se explica. Y es necesario explicar por qué. Porque Gauss es considerado el príncipe de las matemáticas. En otras palabras, Gauss es el mejor matemático, ¿no? Según algunos autores, que ha existido en toda la historia. Pero en la película no se puede reflejar eso, ¿no? No se puede ver. Pero en ese punto también puedes ver en la película que Gauss venía de familia humilde, de familia pobre. O sea, él ha vivido pobreza, ¿no? Entonces, ahí puedes ir viendo. Si tú te gusta la ciencia y ves que no puedes estudiar, se puede. La siguiente película es Talentos Ocultos. que habla cómo varias mujeres afroamericanas hacen los cálculos para la NASA. Se habla de varias mujeres que han revolucionado, ¿no? La parte de los cálculos en la NASA. ¿Por qué esta película he preferido con respecto a otras? Porque en esta película te muestran las matemáticas. Yo quiero ver los números si me hablan de películas de ciencia. No tanto subidos los números. Entonces, ahí te muestran cómo hacían los cálculos. Se puede ver, ¿no? Los cálculos en la pizarra y todo eso. Y algo bien importante que me ha llamado la atención en esta película es la parte del uso de la geometría analítica, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llevar la geometría en el espacio? ¿Hasta dónde se puede considerar lo que es el tema de curvas, de esferas en 3D, todo eso, ¿no? Las gráficas de las funciones en tres dimensiones, todo eso. ¿Y cómo la física, los efectos de la física afectarían a eso? Porque después de la órbita terrestre al salir, pues, las condiciones del ambiente cambian. Y por lo tanto, las fórmulas que se aplicaban en la Tierra, considerando temas como magnetismo, gravedad, cambian, ¿no? Entonces, en esa película se habla de ese tipo de situaciones y es increíble. Entonces, te recomiendo ver estas películas. Te voy a inspirar, si te gusta este mundo de la ciencia, para, pues, seguir, ¿no? Hasta el siguiente vídeo.